como les va casa brothers aquí elvis hoy les traigo la especialidad de la casa esto es una de las mejores builds que hay en el juego si no es que es la mejor pero bueno eso se los dejaré a su criterio y no solamente se las traigo y se las enseño y se las explico sino que también la vamos a poner a prueba porque ya ven que en este canal no solamente hablamos y hablamos sino que también enseñamos cómo usarla y sobre todo que funciona así que dicho lo anterior vamos a ver lo siguiente como pueden ver es una build totalmente morada con lo cual vamos a hacer el bingo de color y sobre todo está totalmente optimizada para que tengas unos puntitos más de daño en cuanto a las habilidades rojas a las habilidades de poder vale como primera habilidad tenemos el gen ojo crítico con lo cual vamos a obtener que nuestro monstruito tenga más probabilidad de crítico el gen draco que es el aliento dragón va a hacer que nuestras habilidades dragón hagan más daño el gen inflamación que para mi gusto es la mejor habilidad del juego lo que va a hacer es que reduzcas tu defensa pero aumentes enormemente tu daño una genialidad y yo creo que muchas will deberían usar el gen ferocidad lo que va a hacer es que todos los duelos cara a cara cuando ganes hagas más daño y sobre todo que es una habilidad morada nos va requete bien en esta build el gen despiadado que trae la habilidad sin miramientos es una habilidad que va a hacer que tus habilidades cuesten más puntos de vínculo pero hagan más daño el gen desalterador que es el de la panacea para mí es un must have uno que sí o sí debes tener porque en este juego hay un montón de habilidades que te van a causar estados alterados como parálisis sueño congelamiento entonces vale la pena porque perder un turno por una habilidad así es casi casi perder dos para hacer daño porque el turno que te lo provoca y el que quedas digamos paralizado entonces vas a tener que curarte entonces ya perdiste dos turnos entonces para mí es una habilidad que si debes usar y que además este es morada así que hace bingo de color por lo tanto úsala yo sí te la recomiendo el gen chupa sangre que es el traga dragones es nuestra principal habilidad de daño por segundo y pues es esta habilidad hace autosustentable esta build porque a la vez que haces daño te curas a la par tienes el gen cuidado intensivo que para mí es opcional porque porque digamos que no recuperas tanta vida como yo hubiese querido pero pues ayuda no sobre todo contra el fatalis al fatalis de hardcore al de la guarida de la segunda guarida es durísimo entonces a lo mejor ahí sí valdría la pena pero yo creo que de todas las habilidades ésta podría sustituir con alguna mejor que después venga ya por último tenemos el gen lanzabichos que es una habilidad de esas verde citas y para mí precisamente vale la pena porque es una habilidad de bajo costo que es una respuesta a las habilidades azules porque es una habilidad verde con la cual puedes hacer combo entonces este es una habilidad pequeña pero que vale la pena vale en términos generales es una build de daño sale es una build que vas a hacer un montón de daño y es autosustentable te va a servir para el modo historia te va a servir para la guarida de los ancianos tanto en sin en su nivel 1 como en su nivel 2 que es así está súper hardcore y sobre todo contra todos los monstruos que vengan en modo cooperativo como por ejemplo culvetarot y muy posiblemente en un futuro venga fatalis vale en efecto esta build brilla en el modo cooperativo cuando estés farmeando tapitas porque tú puedes solear esto es puedes matar tú solo a cualquier monstruo si ya ves que es clásico que tu compañero no esté usando un argacuga y de repente esté envuelto peleando contra un monstruo entonces tú te quedas esperando o bien pues vas directo al monstruo y esta build lo que te permite es matarlo tú solo sin la ayuda de nadie a cualquiera es más incluso al culvetarot podrías hacerlo y le podrías ganar vale entonces esta build es un sí o sí es un ganar o ganar sin embargo se puede construir de tres formas tomando en cuenta lo que es el el gen el gen arco iris pero que te estoy mostrando en estos momentos en pantalla donde yo tengo esta build en sus tres diversas formas que hay que es digamos con el yo con el pepino y con el canine dragón y de las tres formas definitivamente me quedé con la del sinogre porque simplemente ese crítico innato que tiene el sinogre si hace diferencia por lo tanto es la build que me más me gustó y sobre todo porque tiene el bingo de color que cuando no tienes necesidad de meterle otra habilidad es realmente la mejor simplemente 150 por ciento más de daño más 20 por ciento más de daño a las habilidades de fuerza a las habilidades rojitas por el bingo de fuerza entonces realmente la mejor build en mi opinión y si no me crees pues vamos a ver lo siguiente donde la vamos a poner a prueba contra un kirin en modo súper solo en lo que es la guarida de los ancianos esto es en la de nivel 2 para que vean qué tan eficiente realmente es la build que les presento hoy ahora bien cómo vamos a usar esta build lo primero que tienes que hacer es usar lo que es inflamación esa habilidad que te da el pepino y con la cual vas a aumentar tu ataque pero vas a reducir tus defensas estabilidad cuesta 22 puntos de vínculo pero si estás usando la habilidad sin miramientos que como te puse es podremos ponerla como opcional porque si estás usando sin miramientos te va a costar 28 puntos y es probable que no puedas usarla inmediatamente yo por eso me gustó más el sino prestigio porque veo que puedo alcanzar los 30 puntos antes de empezar el ataque entonces puedo usar sin miramiento y inflamación al principio de la batalla con lo cual pues ya es mucha ventaja sobre todo si le tomas la espalda a los enemigos y bueno una vez que hayas hecho esta habilidad pues vas a tener lo que son cinco momentos cinco oportunidades para meterle críticos lo que vas a hacer ahora simplemente es tratar de contestar las habilidades de tu enemigo que te vayan a atacar a ti con el color opuesto para que puedas meterle un combo doble en el cual le vas a meter más daño y si no puedes meterle daño y ha sufrido este tu monstruito ha sufrido daño pues puedas auto curarte precisamente con la habilidad traga dragones fuera de eso no tiene nada de complicación de hecho lo único que realmente podrías hacer es este meter el inflamación y dejarlo en modo automático tú dedicarte a la pelea sin mirar a tu monstruito pero lo mejor lo más eficiente es siempre tratar de hacer combos con tu monstruito sale y en caso de que te vayan a meter un super ataque normalmente es el tercer ataque después de un rugido entonces puedas usar en ese momento la habilidad vinculante con tu monstruito y así evitar ese daño vale fuera de eso realmente no hay nada complicado salvo algún monstruo por ahí como el garchalis que está duro pero es vencible y sobre todo con esta build vale y sobre todo usando al sino prestigio ahora bien el único punto débil de esta build es que hasta el momento no hay habilidades azules habilidades de agilidad del tipo dragón que le podamos meter a la build sin perder ese bonus de 150% más de daño con respecto a las habilidades dragón por lo tanto pues sólo podemos tener habilidades verdes y lo que son las habilidades rojitas pero fuera de eso es una build bastante competente bastante completa autosustentable y con mucho poder de daño definitivamente esta build es una pasada pero déjame tu opinión en la cajita de comentarios como siempre muchas gracias por ver el vídeo en verdad lo agradezco si te gustó dale like y comparte para apoyar el canal no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos hasta el próximo vídeo casa brother aquí elvis fuera no 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 Gracias por ver el video.